La verdad es que ha sido una experiencia muy positiva aquí en el club, en Albacete, en las Pinaillas, ya que en la modalidad individual hemos superado los 40 participantes y en la de parejas hemos superado 50. Así que estamos muy contentos de haber albergado este nuevo competicio, una nueva modalidad, a 9 hoyos, que ha tenido muy buena acogida y por lo tanto muy contentos. Bueno, pues hoy en día tal y como está la sociedad, como nos movemos con todo, pues los torneos a 9 hoyos es algo superimportante y que pensamos que pueda tener más relevancia. Nosotros aquí en el club se suelen hacer muchas competiciones entre semana a 9 hoyos, sobre todo en la época de otro invierno, por eso de la luz solar. Sí que es cierto que luego cuando llega mejor tiempo y alargan los días nos gusta hacer más hoyos a 18, pero bueno, los 9 hoyos yo creo que están ya para quedarse, desde luego. Hombre, pues el hecho de una moda, en la época como la que estamos, a mediados de julio, haber tenido una participación tan alta, pues desde luego que el atractivo de jugar un nuevo tipo de competición ha sido algo muy interesante para el jugador, así que el beneficio es innegable. Un domingo, mediados de julio, una participación tan elevada, muchísima gente en el club, es un beneficio absoluto. Hombre, que podamos volver a movernos todos los aficionados al golf, para jugar más allá de nuestras ciudades, de nuestras zonas, eso ayudará mucho. Que vayamos pudiendo superar esos miedos a salir y volver a conocer todos los campos que podamos, eso avanzará mucho. Y este tipo de competiciones, desde luego, que es un impulso, un acicate importante, para que la gente que quiera aprovechar un día en vacaciones o en periodos en los que se puede mover, pues para venir a conocer nuevos campos. La verdad es que este tipo de competiciones son muy favorables para esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!